Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un sonido feo cerca del puente, como de un motor. Y sobre todo, para ficar bastante abajo. Es como la de un motor. La idea es que en ningún momento el sonido baje, sino que siempre sea que vaya subiendo el sonido, vaya subiendo hasta el compra 9 que empieza el motor, que es el contrabajo, que empieza a volcar. Y hay una serie de cosas como de mecanismos. Todas estas pequeñas melodías son como engranajes, mecanismos que van entrando uno dentro de otro. Porque con mucha gente se va a notar como una incandescencia, como una luz que hace así un poco, ¿no? Es un poco esta idea. Venga, vamos a probar. ¿Cuál es el tempo? ¿Cuál es el tempo? Porque eso lo podemos hacer en el tempo, aunque ahora que sea... ¿También ha dado un poco más? ¿Cuál es el tiempo? ¿Venga pues? ¿Cuál es el tiempo? ¿Penseu que tenía un buen copasos para pujar? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¡Gracias! 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 Escolta, a lo mejor sería un poco más enrabecedor, y no se puede hacer nada. La parte de la mitad hacia atrás se me va un poco más. Se me va bastante. Pero... Deja aquí un minuto. No vale, vale. Porque siempre pueden llevar o pueden sustituir después. Pero trabet son ahora diferentes. Venga, vale. Anamos directamente en el 69, eh? Un, dos, y... Un, dos, y, ¿verdad? Un … ¡Suscríbete! 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 Se me ha hecho corto este viaje. Gerardo te ha explicado en roca lo que estamos haciendo en realidad. Esto es una actividad de integración. Nosotros hemos hecho creer que vamos a grabar un disco y todo eso. Jimmy, ¿cuántas opinas? Un momento. No sé si nos hemos equivocado. Mira que un campeonato precioso. Es una nave especial. Mira que un campeonato. La Nubia Azul y el verde. Imaginete. ¿Qué cosa? Eso parece el Cudi. Dóna el Kebab. Eso está muy bien. Pero que vas a hacer todo el reportaje, ya no. Para estar... ¿Y cómo es que ya está cuando enfoques la cama? Quien capullo, tío. Es un modo que estamos en el Brasil. Bueno, tengo que llegar ahora mismo. Estamos en el hotel. Ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Vale? No, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.